Piense que era un buen momento, por fin se hacía realidad Tanto oir hablar de tu silencio, dicen que te arrastra como el mar Llegué de libros mi maleta, también de fotos tuyas dientes Dibujé tu sonrisa junto a la mía, me dormí con tu abrigo en el sofá Quiero estar a tu lado, quiero mirarte y sentir, quiero perderme esperando, yo quiero quererte o morir Y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara, la madrugada del 20 de enero saliendo del tren Me pregunté que sería sentir el resto de mi vida Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer Cogí un rey que no dormía, y vi tu cara en un cristal Era un reflejo del sol de mediodía, era un poema de amor para viajar Quiero estar a tu lado, quiero mirarte y sentir, quiero perderme esperando